La Afinación y las Prácticas Musicales Vamos a hablar un poquito sobre la afinación y las prácticas musicales en la música de la Maricada de Cholpa. Esto es el título resumido de A veces y yo te llamo. Yo te llamo. Bueno. Entonces, para que podamos entender los aspectos de la afinación de la maripara y chonta, antes quisiera presentarles algunos aspectos básicos que se trabajan en música y cómo se entienden desde la física, entonces algo muy básico, bueno, cómo escuchamos, cómo realmente llega ese sonido a nuestros oídos, entonces, qué es lo que sucede, tenemos acá un parlante, o un material que está vibrando, y él lo que va a hacer es empujar las moléculas de aire de una manera similar a eso, cuando tiene como una oscilación periódica, entonces vemos que en algún momento ellas están más juntas las unas de las otras y en otros momentos están más distantes, si nosotros le medimos un poquito la, ponemos acá una superficie y miramos qué presión hacen las moléculas de aire sobre esa superficie, más o menos la presión iría como lo que vemos en la parte de arriba, como una onda sinusoidal, entonces, dependiendo de qué tan rápida sea la oscilación, esa onda sinusoidal va a ser más estrecha o va a ser más alargada, entonces, a nosotros los físicos nos gustan mucho los resores, entonces cuando un material vibra, siempre lo simulamos, o en muchas ocasiones lo simulamos como un resorte, entonces, quisiera mostrarles una imagen donde se ilustra qué sucede cuando un resorte oscila y cómo se transmite esa perturbación al aire. Esto que estamos viendo es un resorte y la bonita roja que se está desplazando hace el análogo de cómo sería ese movimiento transmitido al aire, entonces vemos que un material que vibre va a transmitir esa perturbación al medio con este tipo de tendencia sinusoidal, este es como el material ideal que vibraría como un resorte, ya vamos a ver que los materiales reales no son exactamente así, pero que los podemos modelar como si fuera la conjunción de muchos resorticos. ¿Qué sucede? Dependiendo de qué tan rápido oscile el resortico, esa oscilación, como les decía, va a estar más junta o va a ser más angosta o va a ser más alargada, entonces ahí viene como nuestro primer concepto, que es el concepto que los músicos llaman altura, que se refiere a que tan grave o tan agudo nosotros percibimos un sonido. Este es un teclado típico y ¿qué es lo que quiero ilustrar con esta imagen? Que los materiales que tienen vibraciones más lentas producen este tipo de patrones que son menos estrechos que los materiales que producen movimientos más rápidos. Entonces cuando ustedes ven un instrumento, por ejemplo un piano, ustedes van a ver que las notas agudas están a la parte derecha y las notas más graves están en la parte izquierda. Notas agudas están relacionadas con vibraciones más rápidas en el tiempo y notas graves están relacionadas con oscilaciones más lentas en el tiempo. ¿Cuál es el rango en que el ser humano escucha las vibraciones? Nosotros tenemos un rango auditivo que va desde los 20 Hz hasta los 20 Hz. ¿Qué significa eso? Que si ese resortico le mediramos cuántas veces oscila por segundo, nosotros escuchamos sonidos graves desde 20 oscilaciones por segundo hasta sonidos agudios que van hasta las 20.000 oscilaciones por segundo. Este es el caso ideal, porque uno nace y es como mínimo, porque con tiempo uno va perdiendo el rango de frecuencias que escucha, sobre todo en la parte aguda. Entonces normalmente ya a la edad de 20, 30 años ya no vemos hasta los 20.000 sino empezamos a oír solamente hasta los 18.000, hasta los 17.000 y bueno hay diversos factores que pueden afectar el tema de hasta cuál es el rango de frecuencias de las que escuchamos. Cuando normalmente a nosotros nos hacen por ejemplo una audiometría, esta es una de las cosas que miren, cuál es el rango de frecuencias que nosotros escuchamos. Bueno, yo les decía que los materiales realmente no son tan sencillos en su forma de oxidar como un resorte, sino que presentan otro tipo de patrones. Entonces por ejemplo, si vemos el patrón que produce en el desplazamiento en el aire, un diapasón, una flauta, la voz humana o un violín, todos van a tener un patrón diferente. Este patrón va a ser característico del instrumento que está produciendo esas sonidas. Entonces por ejemplo acá nosotros vemos que el patrón de la voz va a ser diferente al patrón del violín. ¿Qué es lo interesante de todos estos casos? En todos estos casos la persona que escucha está escuchando la misma altura, es decir, el sonido es igual de grave en todos los casos, o igual que agudo, igualmente. ¿Por qué podemos saber eso? No sé si notan que la frecuencia en la que aparecen los patrones es la misma, lo que cambia es la forma del patrón, no sé si lo alcanzan a notar, ¿cierto? Entonces esa periodicidad, dada que es la misma periodicidad en todo caso, nos dice que la altura que están produciendo estos instrumentos es la misma. Bueno, entonces ¿qué realmente, qué nos dice ese patrón? ¿Para qué nos sirve el patrón particular? El cerebro utiliza el patrón particular para describir el instrumento que está produciendo esa oscilación en el aire. Entonces, esta característica la llamamos timbre. El timbre es la propiedad por la cual podemos distinguir una misma altura tocada en dos instrumentos diferentes. Por ejemplo, cuando está a final de una orquesta, entonces vemos que hay una persona que se para y toca un menú en el piano, y todos los demás empiezan como a tratar de afinarse con la misma nota, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ahí todos los instrumentos están tocando la misma altura, ¿sí? Pero el timbre de cada instrumento es diferente, ¿no? Y nosotros podemos reconocer que en un caso, el que está tocando el la es el piano, una persona que se para y toca, o un violín, o otro tipo de instrumentos de la orquesta, ¿no? Nuestro cerebro es capaz de distinguir cuál instrumento está tocando una altura particular. Entonces, tenemos un timbre particular asociado al órgano, un timbre particular asociado al orquiano, y así sucesivamente para cada instrumento musical. Hubo un matemático que se llamó Fourier, que él demostró algo muy interesante. Demostró que este tipo de patrones periódicos los podíamos describir como una superposición de patrones sinusoitales, que son muy básicos que yo les decía, que se forman cuando un resúrtico posible. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que realmente un material real al oscilar lo podemos ver como la superposición de varias contribuciones de resúrticos independientes, cada uno con una frecuencia específica. Entonces, es lo que vemos acá. Entonces, por ejemplo, este patroncito, ¿sí? Lo podemos descomponer a partir de diferentes patrones sinusoidales. Cada uno va a provenir de un resorte que vibra con una frecuencia diferente. Por ejemplo, en el primer caso, puse genéricamente que el resorte vibra con una frecuencia f, en el segundo caso, que gira y que vibra con una frecuencia 2f. Como pueden ver, en el segundo caso, el patrón es más angosto, más estrecho. Eso quiere decir que proviene de un resortico que gira, que vibra más rápido. ¿Correcto? Listo. Entonces, ya les voy a mostrar un poquitico. ¿Sí? ¿Sí? Les voy a hablar un poquito sobre ello. Entonces, en física, ¿cómo representamos esto? Lo representamos a partir de algo llamado espectro, que es como la huella digital sonora que produce un instrumento musical particular. ¿Qué sucede? Que muchos instrumentos de la orquesta funcionan con cuerdas o con columnas de viento. Entonces, si ustedes se han dado cuenta que, cuando van a un concierto, de la supónoma, por ejemplo, que los chelos, los violines, los contrabajos, todos en su construcción y en la forma de producir sonido, tienen cuerditas que vibran. Y esa vibración se transmite, pues, a la madera, al cuerpo, al instrumento. Pero, gran parte del funcionamiento básico de estos instrumentos proviene de cuerdas o sí. También cuando ustedes ven los instrumentos asociados a columnas de viento, a membranas que vibran y producen esa vibración, la transmiten al aire a partir de tubitos, por ejemplo, la flauta traversa, por ejemplo, el clarinero. Estos instrumentos también, el principio con el que funcionan es que una legüeta hace asociar el aire y esa vibración la transmiten al tubo. Entonces, muchos instrumentos de la orquesta utilizan este principio. Tubos de viento que oscilan y cuerdas que vibran. Para esos instrumentos en particular, se cumple lo siguiente. Resulta que, muchos de esos instrumentos, su patrón en el que oscilan puede ser descrito por algo que se llama como espectro armónico. Recuerdan que yo les decía que es la suma como de diferentes contribuciones de diferentes resórticos que cada uno vibra a una frecuencia diferente. Para estos instrumentos se cumple que ese patrón viene dado por, si la frecuencia más baja es f, la segunda contribución sería 2f, la tercera 3f, la cuarta 4f y así sucesivamente irían por múltiplos de la frecuencia más baja asociada a esa oscilación. Eso es lo que intentamos describir acá. Si esta es la frecuencia del primer patróncito que vemos allá arriba, que digamos que está dentro de los 20 a los 20.000 Hz, pongámosle un número, 200 Hz, 200 oscilaciones por segundo, la siguiente va a ser dos veces esa, ¿cierto? 2 por 2, 400. La tercera sería 600, ¿sí? Y este es un típico patrón de espectro armónico. Si ven que las frecuencias están igualmente distanciadas entre ellas, ¿sí? Acá hay unos pequeños desplazamientos, no sé si lo notan, ¿sí? De que acá este está ligeramente desplazado donde debería estar. Resulta que, sobre todo en los instrumentos de cuerda, hay ciertos efectos, debido a la rigidez del material con el cual está construido la cuerda, que hacen que esa serie no sea perfecta. De hecho, los primeros sintetizadores que se hicieron detectados, intentaron utilizar esta serie armónica perfecta. O sea, todos exactamente igualmente espaciales. Y a la gente no le gustó tanto. Entonces, tuvieron que hacer pequeñas diferencias, pequeñas inarmonicidades, así se conoce, para que la gente le empezara a gustar un poco más, ¿sí? En una flauta, por ejemplo, que es lo que vemos acá, este es el espectro. Debido a que el aire es mucho más elástico que una cuerda, la cuerda tiene cierta rigidez, entonces este patrón es mucho más estricto. Este es el espectro real que proviene de una flauta y vemos cómo realmente se cumple esto de la serie armónica que yo les contaba previamente. Lo que les quería ilustrar era que las cuerdas y las columnas de viento generalmente se pueden modelar como sistemas unidimensionales de una sola dimensión. El ancho es muy pequeño en comparación al largo. Igual en el caso de una columna de viento, por ejemplo, una flauta traversa, la continuación más importante va a ser la longitud de la columna de viento y no el ancho, digamos, de esa columna vibrante. En el caso de la maripa, es diferente porque este objeto sí es un objeto en el que importa la bidimensionalidad en el momento que es libre. Entonces les quería mostrar cómo son estos modos o estas frecuencias que componen el caso de una placa que viene. Entonces vamos a, lo que vamos a ver en este vídeo, es una placa rectangular a la cual la hacemos oscilar a diferentes frecuencias. Y vamos a ver cuáles son esas contribuciones que en el plástico de un acuerdo de una columna eran la frecuencia E, 12F, 13F, 4F. Acá se puede ilustrar de una forma un poco diferente y muy artística, de hecho. Empezamos con 345 versos, que eso lo podemos escuchar, está dentro de nuestro programa cognitivo. Y estas contribuciones ya no son unidimensionales por así decirlo, sino que son contribuciones bidimensionales. Ya luego les voy a contar por qué se forman esos cuatro números. Miren este numerito y dense cuenta que estos patrones ya no parecen a F2, F3, F4, F1, sino a otros números diferentes, a otros frecuencias diferentes. Miren! 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 Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La placa empieza a oscilar a diferentes frecuencias y les ponemos unos granos de sal o de azúcar y ellos se agrupan en unos lugares específicos y de alguna forma se alejan del resto. Esos lugares en los que se agrupan son los que se ven blanquitos y en los que aparecen estos patrones. ¿Por qué sucede eso? Porque la placa es obligada a vibrar a una frecuencia muy alta. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Ella va a intentar mover partes de la misma placa, moverlas muy rápido para poder responder a esa frecuencia. Entonces, lo que estamos viendo es que unos pedacitos suben y otros bajan. Y en los incerticios es donde podemos tener que esos granitos de arroz en algún momento se quedan ahí quietos, donde la placa no se mueve. Entonces, van a haber unos lugares en los que se mueven y unos incerticios en los que no se mueven. Y vamos a ver estos patrones. En el caso de una cuerda, si la pusiéramos a oscilar, ella va a formar unos puntos que se llaman modos, en los cuales no va a oscilar. Esos puntos vienen dados por las frecuencias que les hablaba. La primera frecuencia, 2F, 3F. Y en el caso de una placa es diferente. Estas frecuencias que se llaman modos normales de oscilación aparecen a unas frecuencias que no cumplen la serie hormonal. No son F, no son 2F, no son 3F. Entonces, este concepto va a ser muy importante para entender la afinación de una marimba y ver por qué esta afinación es diferente a la de los instrumentos construidos con cuerdas o cuerdas de viento. Ya con eso dicho, les quiero introducir un concepto que es muy importante, que es el concepto de consonancia. El concepto de consonancia nos permite entender cuáles son las combinaciones de sonidos que nos suenan agradables y cuáles no nos suenan tan agradables. Entonces, Pitágoras, en el siglo V a.C., él encontró una relación bien interesante para dos cuerditas que ponía a vibrar. Y él lo que encontró era que si la proporción de las longitududes de esas cuerdas estaba en relación con números enteros pequeños, esa combinación de sonidos sonaba agradable. Ese fue el primer resultado importante que hay en el mundo de la teoría de la música y que se relaciona mucho con cómo se construyeron las escalas musicales después. Resulta que tener una proporción entre longitudes es equivalente a tener una proporción entre frecuencias. Ustedes se dirán, ¿cuáles son estas frecuencias? Es decir, cuando yo tengo dos cuerditas aparece un mundo de frecuencias asociadas. Digamos, el F, el 2F, el 3F, lo que yo les contaba. Esta es la frecuencia más baja de todas, que llamaríamos simplemente el F. Y es la que nos caracteriza la altura de ese sonido. Entonces, para resumirles un poco, ¿recuerdan el espectro? Que era la componente más baja y aparecían otras que eran múltiples enteros de esa más baja. La componente más baja es la que le dice al cerebro cuál es la altura que estamos escuchando, qué tan grave o qué tan agregue es ese sonido. Y el resto de componentes, el cerebro los usa para distinguir el timbre del instrumento. Es decir, si proviene de una flauta, si proviene de un piano, si proviene de una marina. Entonces, tiene todo el sentido el mundo de que Pitágoras no sabía todo esto de los armónicos, de los sobretonos y de estas contribuciones de frecuencias que había, pero él sí que podía distinguir las alturas y saber qué tan grave es el espectáculo que era. Entonces, si la longitud de las cuerditas es equivalente a la longitud de estas frecuencias más bajas que producen las cuerditas, está en relación de dos números n y n pequeños. Por ejemplo, puede ser 1 y 1, 2 y 1, 3 y 2, 4 y 3. Esas combinaciones van a resultar agradables. En el caso de que los dos numeritos son 1 y 1, encontramos un intervalo musical que lo llamamos el unísono. Que si lo tocamos, por ejemplo, esa marina sería la altura producida por esta tabla junto con la altura producida por la misma tabla. Lastimosamente no tenemos dos marinas iguales, sino para producir el unísono, tocaríamos esta nota acá y la equivalente acá. Y eso sería lo que nosotros entendemos que lo que dice. La segunda relación es la octava. La octava se forma con los siguientes números enteros más pequeños. ¿Cuáles son los que se le vienen uno a la cabeza? 2 y 1. Entonces, cuando la relación de longitudes era de 2 a 1, lo que es equivalente a que la relación de las frecuencias más bajas era también de 2 a 1, entonces encontramos un octavo. Maestro, por favor, tocamos un octavo. Perfecto. Cuando la relación, los siguientes números pequeños más pequeños que nos se le ocurren serían 3 y 2. Ahí encontramos la quinta. Perfecto. Ahora, a medida que aumentábamos esos números pequeños, podíamos conseguir otras combinaciones de sonidos que eran agradables. A medida que nos alejábamos, llegábamos a números como 45 sobre 32, que es el conocido tritono. Maestro, por favor, hacemos un tritono. Que suenan más disonantes a lo que sonaría un octavo. O como la segunda menor, que es 16 sobre 15. Que es más disonante que el correspondiente por el clonotado. Simplemente para la comparación. Para tres. Entonces, entre esta relación, la podamos expresar como números enteros pequeños, y más pequeños sean esos números, nos va a sonar más agradable. Entre más grandes sean esos números, más disonante nos va a sonar el estilo. Y esto fue lo primero que se usó para construir escalas musicales. Es una escala que se llama la escala justa, que utilizó básicamente la quinta y la octava para construir el resto de intervalos. ¿Listo? Entonces, pues, les quería contar esto. Entonces, ya hay una regla matemática que de alguna forma nos dice qué tan agradables son las combinaciones de sonidos. Posteriormente, esto ya es el siglo XX, hubo un señor que se llamó Plon, y otro señor que se llamó Lebel, hicieron un experimento muy interesante. En la época de Pitágoras, él solo podía hacer oscilar materiales reales, como cuerdas. Él también hizo un experimento con maquillos. Pero eran materiales que se encontraban en la naturaleza. Resulta que no hay ningún material que al oscilar produzca exactamente un patrón sinusoidal puro. Yo les decía que todos los materiales en realidad son la superposición de muchos de estos patrón sinusoidales. Pero ya con la electrónica, sí que podíamos generar un estímulo que fuera el equivalente a una onda sinusoidal. Perfecto. Eso es lo que se conoce como un tono puro. Entonces, lo que hizo este señor, pues bueno, ya podemos generar estos tonos puros como si provenieran de un solo resorte, con una frecuencia, ¿cómo se altera la ley de Pitágoras si hacemos eso? Y entonces, él lo que superpuso, en lugar de dos tonos reales producidos por cuerdas, eran dos tonos puros con diferentes frecuencias con las cuales eran producidos. Y él encontró este diagrama que vemos acá. Este fue como el experimento básico en el cual gran parte de la psicoacústica moderna se basa para entender la teoría de cómo se construyen escalas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Simplemente él puso una frecuencia base, en este caso creo que utilizó 395 ciclos por segundo, o sea, oscilaciones por segundo, y puso otra frecuencia igual, y les preguntó a las personas qué tan agradable o desagradable les resultaba el estímulo, y midió cuántas personas decían que les resultaba agradable y cuántas midió que no les resultaba agradable. Luego, por una serie de experimentos más de corte psicológico, él encontró que la palabra agradable fue relacionada con la palabra consonante y la palabra desagradable con la palabra disonante. Entonces, a este eje de acá, al eje vertical, lo llamó disonancia, y al eje horizontal, pues la diferencia de las frecuencias. ¿Él qué encontró? Que primero, cuando las dos sonidos tenían la misma frecuencia, era como el unísono, pero digamos en el caso de una onda silusoital pura, la mayoría de personas respondían que les gustaba el estímulo. Luego, a medida que nos movíamos, aparecían ciertos fenómenos acústicos, como que aparecían algo que los físicos llamamos batidos, por lo que no vamos a oír, que es una serie de oscilaciones en la intensidad, ustedes las podrán apreciar, y esas oscilaciones, a medida que aumentamos la diferencia entre las dos frecuencias, se van a hacer cada vez más rápidas, hasta que llega un punto en que, como son muy rápidas, ya no las escuchamos como batidos, sino que las empezamos a oír como una rugosidad, como... ¿Sí? Y luego de eso, llegamos a un punto en que el cerebro es capaz de distinguir cada una de estas frecuencias por separado. Entonces, vamos a oír específicamente esos punticos que ustedes ven acá. primero una frecuencia consigo misma, luego dos frecuencias ligeramente despasadas, solamente con un gesto de diferencia, y luego ya una... el punto donde la mayoría de personas respondían que no les gustaba el estilo. Y finalmente, ya digamos, vamos a poder oír que las dos frecuencias se oyen por separado, y el cerebro es capaz de oír como si fueran dos sonidos por aparte, y ya no hay un fenómeno de rugosidad asociado. Entonces, primero vamos a poner dos frecuencias sinusoidales. ¿Cómo lo...? Vamos a abrir este punto. No, bueno, yo creo que... No, así. ¿Sí, aquí? ¿Puedo mostrarlo? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Bueno, no importa. Entonces, déjalo así. Este fue el primer punto. Son dos frecuencias de exactamente el mismo valor. Ahora vamos a oír dos frecuencias ligeramente despasadas. Estas son 395 Hz contra 396 Hz. Miren lo que sucede cuando lo tengo a sonar al tiempo. Esas oscilaciones que escuchamos como... aparecen cada una a un segundo distanciadas con una periodicidad de un segundo. Esos batidos, uno puede mostrarlo, aparecen a la periodicidad debido a la diferencia de frecuencias. Si teníamos 395 oscilaciones por segundo, en el otro caso teníamos 396. La diferencia entre las dos es 396, y nuestra es 395, una oscilación por segundo. Por eso esos batidos los escuchamos cada segundo. Ahora nos vamos a ir al caso ya de máxima disonancia, que es este que tenemos acá. En este caso puse 395 Hz con 428, más o menos el punto donde se encuentra la máxima disonancia. Entonces, para que escuchemos, esto suena así. Entonces, esas oscilaciones se hacen tan rápidas que ya las vemos como... ¿Sí? Como una rugosidad. Ese fue el hombre que se le dio. ¿Listo? Y ahora, ¿qué sucede cuando ya nos alejamos mucho? Ya nos vamos a diferencias de frecuencias muy amplias. Que el cerebro es capaz de distinguir los dos sonidos por aparte. Entonces, en este caso voy a poner 395 Hz contra 605 Hz. Entonces, oigamos un momento. Estamos oyendo dos sonidos. Primero este. Y luego oímos este. Y cuando nos oímos juntos, lo que estamos escuchando es esto. Si pueden apreciar los dos sonidos, cada uno por aparte. ¿Listo? Ese es el... Acabamos de repetir el experimento clásico que hizo Plombe y Leve en los años 60. ¿De cuál sacó esa gráfica? Obviamente, lo hizo con muchas personas. Se aseguró de que el estímulo agradable o la palabra agradable correlacionara con consonancia y todo este tema. Y bueno, sacó esta gráfica y se dio cuenta que esta gráfica era común para todas las personas independientemente de la cultura en la que hubieran nacido. Esto todavía está en discusión de esto que les acabo de decir. Hace poco salió un artículo en Nature que hicieron los investigadores del MIT. Esto es más o menos lo estoy hablando hace dos años. En los cuales ellos se fueron para unas tribus en Bolivia a mirar si este experimento también era reproducible en personas que realmente no tuvieron una influencia de la música occidental. Y bueno, todavía digamos que está todo en discusión, pero lo que sí les puedo decir es que la respuesta a estos estímulos es muy general para todas las personas que independientemente uno haya nacido acá en Colombia o otra persona haya nacido en China. Entonces, y miren que es muy natural. Esto está relacionado con tenemos puramente físicos de que, bueno, nos parece desagradable esa rugosidad asociada a batidos muy rápido. Más adelante vino un señor que se llamó William Cetares que es una persona muy importante en el mundo de la psicoacústica que lo que hizo él, ¿qué fue lo que hizo? Él revisó la curva que habían hecho Plom y Leber y él dijo bueno, eso como que yo lo puedo modelar como por una función matemática hizo un trabajo exhaustivo de todos los puntos que él había tomado una buena extrapolación y bueno, esta es simplemente una de las gráficas que él publicó en el paper pero William lo hizo con mucho juicio y encontró que las mejores gráficas eran de ese estilo que ustedes ven a la derecha. Él, ven que volteó la gráfica en lugar de medir consonancia medió fue disonancia y encontró que en este punto era donde más disonancia existía. Estas gráficas que ustedes ven acá hay diferentes, hay cuatro gráficas diferentes simplemente se refiere a la forma en que cambia esas gráficas dependiendo de la frecuencia más baja que uno use para realizar el experimento. En el caso del que hicimos acá la frecuencia más baja era de 395 Hz pero podemos movernos desde 100, 150, 500 Hz, 1000 Hz y repetir el experimento con diferentes frecuencias más bajas y pues bueno, cambia de esa manera pero se sigue conservando como ese punto máximo disonancia y la forma en general también se conserva. Entonces él sacó una ecuación matemática para describir esta curva y luego se le ocurrió algo que ha sido como esas ideas que le dan desde las personas y por lo cual él es muy conocido y es lo siguiente yo les decía que un instrumento real en realidad no oscila como un solo resaltivo o un experimento que vimos sino que es una contribución de muchos resaltivos vibrando a diferentes frecuencias o lo podemos ver de esa manera y que el caso más común es que esas contribuciones vienen dadas por oscilaciones que van como múltiplos de la frecuencia más baja que es la que nos dice que tan grave o algo es un sonido ¿todo bien está ahí? Perfecto Entonces él se preguntó bueno ¿y qué pasa si ahora superponemos dos sonidos reales? Muy como lo había hecho Pitágoras en su momento no ondas sin cidades puras generadas con artificios electrónicos Entonces lo que vemos es que los instrumentos reales están hechos por contribuciones de este estilo y yo les decía que las más comunes que se encuentran en música son producidas por múltiplos de la frecuencia más baja ¿cierto? Entonces acá por ejemplo podemos ver el espectro de un piano y vamos a tocar dos notas en el piano ¿sí? Una va a ser dada por ese espectro que vemos negro y la otra va a estar dada por ese espectro que vemos azul ¿qué podemos ver acá? ¿qué diferencia entre la gráfica negra y la gráfica azul? Vean que la gráfica negra tiene una frecuencia f1 que está más distanciada de cero que la gráfica azul si se dan cuenta pero la forma del espectro es la misma en ambos casos ¿qué nos quiere decir esto? Que el instrumento que está produciendo esas dos notas es el mismo ¿cierto? Porque los sobretonos valen de la misma manera sin embargo la altura asociada a la gráfica negra es más aguda que la altura asociada a la gráfica azul ¿si se dan cuenta por qué? Porque está más desplazada hacia la derecha con respecto al cero que en el caso de la gráfica azul ¿cierto? Entonces este es el caso que nos ilustra coger un piano y tocarle por ejemplo un do y luego superponerle un si ¿por qué dije un si? un si más abajo porque el do estaría ilustrado por la gráfica negra y el si por una frecuencia que está ligeramente más abajo con respecto al do si hacemos un do si entonces maestro si podemos superponer un do con un si Exacto ¿sí? Cuando nosotros superponemos estos dos sonidos tenemos algo parecido a eso ¿cierto? Este sería el sonido resultante y el hombre se le ocurrió decir bueno ¿qué pasa? Nosotros no sabemos qué pasa con la disonancia cuando pasa esto pero lo que nosotros sí sabemos es que qué pasa con la disonancia entre esta componente y esta porque cada una de estas pares de componentes es como si fueran esos parcitos de de sumas de de superposiciones de ondas ilusionales puras ¿cierto? Este es el experimento que acabamos de hacer este con este o este con este nosotros sí sabemos medir la disonancia entre parcitos de esto que fue lo que hizo Plom y Leber entonces lo que a él se le ocurrió era que la disonancia total de este estímulo podía ser construida a partir de la suma de todos los posibles pares que se pudieran formar de disonancia de de tonos sinusoidales puros ¿y él qué encontró? él encontró lo siguiente encontró esta curva que ustedes ven acá ¿qué significa esto? lo que fue lo que él fue haciendo fue de nuevo dejar una frecuencia la más baja posible y ir barriendo la siguiente ¿cierto? y lo que vemos acá es la división entre las dos frecuencias si las frecuencias son iguales pues su división va a dar uno ¿sí? si la frecuencia es el doble con respecto a la más baja va a ser dos ahora ¿qué frecuencia va a ir? la más baja de todas la que decíamos la que nos dice qué tan agudo o qué tan grave es el sonido y el resto de contribuciones lo que nos van a lo que nos daba en el tiempo nos van a dar estos patrones que ustedes ven acá esto fue sumamente revolucionario en su momento porque lo que él encontró era que a partir de los parámetros físicos del sonido y de ese experimento que hicieron Plom y Levet él podía reproducir la ley que había encontrado Pitágoras ¿por qué les digo eso? miren que esto que ustedes ven en el eje vertical es la disonancia ¿sí? y esto que ustedes ven en el eje horizontal es la razón entre las dos frecuencias recuerden que Pitágoras nos había dicho que si la razón entre las dos frecuencias más bajas iba como números enteros pequeños eso sonaba bonito cuando él analizó esas curvas para el caso del espectro armónico que es el más típico de los instrumentos musicales él encontró que había unos mínimos de disonancia unos puntos donde el estímulo sonaba lo más agradable posible el más agradable de todos era el que se encontraba en 2.0 la relación 2.1 ¿recuerdan? otro es la relación 3.2 que es el que aparece en 1.5 ¿se dan cuenta? y él encontró que esos mínimos que aparecían ahí eran consistentes con razones de números enteros pequeños eso fue sumamente revolucionario ¿por qué? prácticamente que por principios físicos pudimos llegar a algo que nos dice cómo percibimos dos sonidos en combinación y si nos gusta o no nos gusta ¿listo? eh y ahora sí entremos al caso de la marimba ¿qué pasa con la marimba? resulta que gran parte del sonido de la marimba no proviene de cuerdas que vibras ni de columnas de viento que vibra como les decía anteriormente sino que proviene del sonido de la tabla estas tablas son periodidimensionales y ellas ya no van a cumplir esa que la contribución de la frecuencia más baja y las demás va como múltiplos enteros ¿cómo se ven esas contribuciones? entonces bueno simplemente para ilustrarles esta fue una de las marimbas que analizamos en nuestra travesía que hicimos por varias zonas de Colombia estuvimos en Buenaventura en Guaje en Tumajo en el Charco son lugares del pacífico sur de Colombia y esto es lo típico de una marimba de afinación tradicional esta es una afinación que llamamos temperada y de acá provienen los conocidos do, re, mi, fa, suelta, si con su respectivo sostenido entonces maestro si pudiéramos tocar los doce sonidos de la escala cromática cromática exactamente ahí tenemos do arrancamos el do maestro perfecto entonces lo que oímos fue do do sostenido re, re sostenido mi, fa, fa sostenido sol, sol sostenido la, la sostenido si y ese conjuntico conforman doce sonidos cuando uno analiza como esta afinada una marimba temperada lo que uno encuentra son estos estos grupitos si que todas las las tablitas conforman intervalos que se ajustan justamente a esos doce sonidos entonces ustedes ven acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce partecitas ¿listo? entonces esto es lo que sucede en las marimbas temperadas hay marimbas de chonta que son temperadas y de hecho son las que imperan los factores ¿qué quiero decir con eso? que las marimbas las marimbas desde hace un buen tiempo para acá lo que hicieron fue afinarlas como si fueran las tetras plantas de un piano o como con las tetras plantas y las tetras negras en particular esto también bueno está bien de alguna manera porque se indican los unos que se creó de la marimba pero lo ideal era que si se hace esto también se mantuvieran las tradiciones que ellos tenían ellos originalmente no afinaban la marimba de esta altura las marimbas que todavía presentan afinación tradicional son más como esto que ustedes van a ver acá ellos no afinan siguiendo unos patrones tan fijos sino que afinan siguiendo como siete sonidos diferentes entonces como grupos de siete sonidos y en los cuales van a permitir unas tolerancias en esa afinación ¿cierto? eso es lo que vemos acá entonces simplemente para ilustrarles estos fueron los resultados que encontramos en nuestro viaje esta es la razón de las frecuencias más bajas que están oscilando exactamente igual como lo ilustrábamos en las curvas de disonancia ¿y qué encontramos? encontramos primero que la octava era muy importante incluso en las marimbas tradicionales en las marimbas temperadas esta octava se cumplía cabalmente y está bien porque en los instrumentos sinfónicos la relación de octava es muy importante en las marimbas temperadas que nosotros analizamos en nuestro viaje encontramos que ese dos también aparecía recorrentemente en la afinación esto es muy llamativo porque el profesor Carlos Miñano el ex profesor de la Universidad Nacional había hecho un estudio hace tres décadas en el cual él había analizado estas mismas afinaciones y lo que él había encontrado en esa época era que una característica de todas las marimbas que él analizó era que las octavas no contenían esta frecuencia 2 sino que estaban un poquito más bajas esto se llama octava baja en todos los casos que él analizó se cumplía eso incluso la dispersión de los datos con respecto a este centro nunca llegó a dos esto era muy interesante porque hay una característica efectivamente que se ha perdido en los últimos 30 años de esta música que son las octavas bajas esto va a tener una repercusión muy importante porque dependiendo de qué tan bajo o alto es este número se afinan el resto de patéticos de sonidos que pueden producir esa marimba podemos mostrar aquí una octava ajustada acá es un sol sostenido y esa misma octava ajustada aquí no es justa o aquí do sostenido y aquí do sostenido ¿sí? se nota mucho la diferencia si hay una hay una vibración ahí en el cual que acabamos de ver si fuéramos si estuviéramos en el caso de una marimba temperada vemos que la octava se ajusta muy bien a la razón de frecuencia de 2.0 y que esta dispersión prácticamente no existe es más como de la forma en que fue hecho este gráfico ¿sí? en el caso de una marimba tradicional efectivamente acá sí existen unas distracciones entre las octavas que se pueden producir si el maestro puede ilustrarnos guardar esa misma distancia empezando desde diferentes tablas ¿la que es? ¿las octavas? las octavas aquí hay dos simpáticas y ahora hacemos ese mismo experimento con las octavas que vemos ahí que todas las octavas que se producen en una marimba sinfónica están ajustadas justo al valor de que su razón de frecuencias más bajas sea de 2.0 ¿sí? por eso no suenan tan consistentes en este caso no si ven que hay diferencias entre cada una de ellas se parecen entre ellas pero hay diferencias ¿qué pasa? en un caso estamos por acá en otro estamos por acá en otro estamos por acá dentro de las distracciones que esto nos permite y el valor promedio es este que ustedes ven con punteado entonces la afinación de estas marimbas es muy diferente al resto porque ellas no se basan en razones de frecuencias muy específicas que se deben guardar sino que permiten una tolerancia en esa afinación entonces esto es lo que yo les decía de Carlos Villana miren como la la octava o baja se sigue teniendo digamos esa tolerancia en la afinación pero el valor central definitivamente ya está muy alejado del 2.0 que ya vimos en las marimbas tradicionales de afinación tradicional que medimos hace aproximadamente tres años en el día que hicimos bueno ahora sí ¿cómo se ven las contribuciones del espectro en el caso de una tabla de una marimba? como yo les decía las tablas son objetos bidimensionales lo que vemos arriba es el espectro típico de una tabla de marimba este es otro esquema de cómo se ven las contribuciones pero ya para todas las tablas de una marimba las contribuciones más importantes primera cosa que vemos si se dan cuenta que esas contribuciones en la frecuencia no están igualmente espaciales esto ya no es un espectro de monómetro por las propiedades de bidimensionalidad de la forma y de las tablas aparte de ello eso lo podemos ver tanto arriba como abajo miren que esta distancia que hay entre estas dos contribuciones no es la misma que la que había acá sino que está más distanciada entonces esto va a acarrear que las curvas de disonancia sean diferentes para el caso de la marimba de Chonta que lo que es para un caso de un instrumento que funciona con cuerdas entonces este simplemente fue como el análisis que hicimos este es el análisis experimental analizamos 11 marimbas de Chonta una con afinación temperada o sea con afinación occidental esta era una afinación que correspondía como si fueran las teclas blancas de un piano no remipasola así así es decir es la marimba más común que se encuentra en el territorio la que vemos con marimba 1 y el resto de marimbas eran marimbas tradicionales que tratamos de encontrar en el territorio y no fue nada fácil más o menos la proporción de marimbas con afinación tradicional con respecto a las marimbas con afinación temperada ¿cuánto crema es que eran de 20 a 1? sí menos sino más sí entonces era complicado encontrar marimbas de las antiguas de las que hubieran hechas por los hacedores ancestrales con su afinación tradicional entonces vimos unas regiones que parecían que eran comunes a todas las marimbas y hicimos el análisis de las curvas de disonancia para el espectro típico de estas marimbas lo hicimos de dos maneras primero desde el punto de vista teoría entonces hay una forma de describir las tablas físicamente de cómo oscilan estos objetos bidimensionales esto ya lo había dicho Cetares en su momento para describir que las marimbas sinfónicas de algún modo estaban obligadas a vivir en una afinación en la cual no debería estar entonces esta es la curva de disonancia de una tabla comparada con la curva de disonancia para un instrumento que produce un espectro armónico entonces miren que el punteado grisecito es el que ya vimos donde aparece la octava 2.0 la quinta 1.5 para el caso de una tabla lo que se encuentra es la curva negra continua acá hay varias peculiaridades interesantes primero que la octava ya no se ubica en 2 ni siquiera que es la más consonante de todas sino que está un poquito más abajo como en 1.96 cerca a la octava baja que había encontrado Miniano en su momento segunda cosa muy interesante que hay una región en la cual hay un mínimo pero un mínimo de una forma muy diferente al resto de mínimos miren que estos mínimos son bastante picudos entonces uno tiene que hacer la afinación en puntos muy específicos o si no va inmediatamente a sonar muy disonante sin embargo en esta región no existe ese problema porque si yo hago la afinación justo en 1.26 o la hago un poquito más abajo o un poquito más arriba no va a ser tan grado el cambio en el nivel de disonancia esto va a ser muy importante y ya nos permite entender desde acá por qué esto va a permitir una tolerancia en la afinación de los diferentes intervalos musicales esta región que está sombreada es una de las regiones en la que más se usa la marimba de chonta para producir música ¿listo? entonces continúo hicimos hicimos ya el análisis teniendo en cuenta no solo la tabla sino teniendo en cuenta los resonadores estos que ustedes ven a la tabla abajo son como tubitos como cilindros que permiten que el aire consigue dentro de ellos y lo que hacen es aumentar la altura producida por la tabla o sea la percepción que tenemos aumenta el volumen de la percepción entonces ya teniendo en cuenta también el resonador encontramos este tipo de gráficas esto lo hicimos para tres modelos diferentes el modelo inicial que había propuesto Cetares que se llama Cetares modelo 1 el señor William Cetares que es una persona muy importante luego una corrección a ese modelo que él mismo hace el modelo 2 y un modelo de una persona que se llamaba Sildakis que hace muy pocos años presentó su tesis doctoral y bueno y corrigió digamos ciertos detalles del modelo inicialmente propuesto por Cetares ¿qué encontramos? primero que efectivamente el señor Cetares corrigió bien el modelo o sea con lo que nosotros veíamos la contribución del primer modelo que él propuso no era muy importante no era como tan significativa con lo que veíamos entonces nos dedicamos a analizar ya los modelos más recientes y corregidos que era el modelo 2 de Cetares y el modelo de Bacillakis como ustedes pueden ver estos modelos predicen unos mínimos de dissonancia popular unos 67 y unos 81 ambos modelos de hecho los tres modelos que predicen solamente en menor medida y un octavo baja cerca a un 96 ¿cierto? y hay como una región acá en la que oscila la disonancia pero que sus asignaciones son mucho más pequeñas comparadas con estos mínimos que aparecen acá este fue el análisis teórico que hicimos primeramente y bueno nosotros lo vimos y acá podemos decir que la marimba se usa por acá en estas regiones y luego vamos a ver qué pasa con la marimba cuando se usa en estas regiones nosotros ¿qué esperábamos ver de acá inicialmente? con la teoría tradicional que sabíamos de disonancia sabíamos que el instrumento debería ser afinado en los puntos de menor disonancia donde eso era más agradable nosotros esperábamos ver puntos donde se usara la marimba mucho que fueran acá acá y acá se ve como lo primero que se nos vino a la cabeza y algunos puntos por acá y por acá y por acá ¿qué hicimos posteriormente? hicimos pasamos de los modelos teóricos ya al modelo experimental entonces con las componentes más importantes que habíamos medido del espectro de las marimas sacamos las curvas de consonancia y encontramos que eran parecidas a lo que ustedes ven en la gráfica A en la parte superior entonces seguían existiendo esos dos puntos muy claros de mínima disonancia con picos muy pronunciados y había una parte en la que la disonancia caía bastante suavemente lo que nosotros vemos acá es qué tan rápido cambia la disonancia con respecto a la afinación entonces noten que en los puntos donde más rápido cambia la disonancia por ejemplo en ese máximo que tenemos allá cerca de 1.0 hay un cambio abrupto del valor de la disonancia con respecto a la aplicación y volvemos a tener cambios abruptos por acá y por acá ¿qué sucede? que cuando veíamos ellos donde utilizaban la marimba para sus composiciones ellos se restringían a este pedazo y no utilizaban estos pedazos eso era una cosa que pues primero no entendíamos por qué utilizan este pedazo si realmente acá hay los mínimos de disonancia hasta que entendimos qué es lo que sucede resulta que ellos tienen una forma de tocar la marimba que puede ser sintetizada por estos esquemas esto los encontró el profesor Carlos Muñana junto con el profesor Héctor Tascol la mayoría de marimbas no todas se organizan de esta manera son conjuntos de siete tablas que se repiten periódicamente en la marimba entonces esta es la forma en que ellos construyen los entre comillas acordes en esta música como en una marimba en una marimba sinfónica maestro cuántos cuántas barras podríamos una sola persona podría tocar al tiempo cuántas notas hay gente que toca ocho pero normalmente cuatro cuatro ¿cierto? entonces ¿por qué las maquetas se toman dos en cada mano? en esta marimba no en esta marimba una sola persona normalmente solo toca máximo dos tablas por vez ¿no? entonces gran parte de la armonía de esta música está basada simplemente en acordes de dos sonidos ¿cierto? y eso es lo que ejemplificamos en estos dos esquemas lo que encontró el profesor Héctor Tascol era que dos tablas podían sonar conjuntamente si pertenecían al mismo color y que había unas barras que las llaman la tabla mala que no se usan en la interpretación entonces por ejemplo si yo empecé mi obra en la tabla 1 yo voy a poder tocar un acorde de esta tabla con esta tabla pero no voy a poder tocar acordes que se produzcan por estas dos tablas al mismo tiempo porque no son del mismo color entonces y había dos 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 escalas asociadas a la forma en que ellos tocaban la marina una que se llama la escala hexatónica ¿por qué hexatónica? porque aunque son grupos de siete hay una barra que no se usa en la interpretación entonces solo nos quedan seis sonidos efectivos en el otro caso descartamos dos barras entonces de los grupos de siete solo nos quedan cinco sonidos efectivos porque tenemos una escala pentatónica entonces había dos formas de interpretación principales que ellos encontraron para marimbas que guardaran esta este estos patrones de siete tablas que son la mayoría llaman marimbas heptatónicas entonces ¿qué es lo interesante de este esquema? y lo que de alguna forma no permitía entender ciertas prácticas musicales que ellos hacen miren que este esquema en ningún lugar nos dice dónde debemos arrancar el esquema podríamos arrancar este esquema partiendo de esta tabla y esta podría ser la tabla mala si partimos de acá y utilizamos el esquema hexatónico la tabla mala sería la segunda entonces esta sería la que nos coge pero yo podría arrancar acá y esta tabla mala ahora sería esta ¿de qué depende de dónde arrancan ellos? depende de la cantadora con la que está cantando qué tan grave o agudo le gusta cantar si ella se siente más cómoda en un registro más grave va a arrancar una tabla más especial si se siente más cómoda en un registro más seguro va a arrancar hacia la derecha ¿cuál es el problema con eso? el problema con eso es que como ustedes pueden ver no hay diferencia entre los acordes si yo arranco en la tabla o arranco en la tabla de arriba lo que importa son las distancias relativas entre paus esto no se entendía porque esto es como una especie de cambio de tonalidad sería en música cambiar de tonalidad pero guardando las mismas distancias relativas ¿eso qué produce? que si yo arranco desde una tabla por ejemplo esta voy a producir una aplicación que es diferente si yo arranco desde un trato porque recuerden que las octavas no eran todas igualitas sino que dependían en qué parte de la televisión me ha pasado entonces esto era algo que decía no, esto tiene que estar mal porque lo que ellos están haciendo es hacer un cambio de tonalidad sin guardar los mismos intervalos musicales ¿qué era lo que sucedía? que cuando pasaba de una tonla a la siguiente cambiaba ligeramente la afinación ¿en cuánto cambiaba? en esas incertidumbres en esa tolerancia que yo les mostraba en las gráficas anteriores ¿cierto? y ahí empezamos a entender qué sucedía lo primero que vimos fue esto que esos esquemas que esos esquemas traían una serie de consecuencias matemáticas muy interesantes por ejemplo que restringían fuertemente tocar dos tablas que estuvieran separadas por distancias de seis por seis pasos de distancia o que fueran tablas que fueran adyacentes ¿cómo podemos ver eso? miren por ejemplo acá que hacer tablas adyacentes tanto arriba como abajo es difícil solamente podemos tocar tablas adyacentes en este caso cuando pasamos de acá a acá ¿si se dan cuenta? y el resto o sea el esquema está hecho para que sea difícil combinar tablas adyacentes y si le da prioridad por ejemplo de arriba a tablas que tienen una separación de una tabla entre ellas ¿si se dan cuenta? entonces hicimos todas las posibles combinaciones para diferentes espacios entre tablas hasta siete tablas que es la distancia máxima que ellos utilizan para un acorde y encontrábamos que había dos puntos en los cuales esos esquemas restringían ciertos movimientos que eran tablas adyacentes y tablas separadas por seis pasos lo que sería lo más parecido que encontramos en la comparándolo con la música occidental son las segundas y las sépticas o sea ellos restringían de algún modo no tocaban ni segundas ni sépticas por ejemplo acá hay que decir algo importante sobre la marimba sinfónica y es que las marimbas estas marimbas tienen por debajo están desgastadas de una manera diferente a como están desgastadas estas marimbas porque ustedes dirán no pero acá suena más o menos igual sonante como en un piano o la octava suena más consonante que lo que sonaría en un piano y por qué si estos son 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 lo que sucede es que a las marimbas les hacen unos desgastes para que los los sobretonos o estas constituciones más allá de la mufa se parezcan más a lo que sería el espectro hormón ¿sí? entonces por eso digamos que que nos suena más o menos consiguiendo un hablado que no sea la música y entonces ya como para para concluirles este pedacito simplemente mostrarles resulta que ellos solo utilizaban esta región de acá solamente utilizaban esta región de acá y no utilizaban ni las segundas que se ubican acá que son esas restricciones de tablas adyacentes ni las séptimas que se ubican acá al fin entendimos por qué hacen eso resulta que como la melodía que ellos tocan tiene que ser tan consistente cuando la arrancan de una tabla como cuando la arrancan de la siguiente para acompañar diferentes cantadores ¿sí? de alguna manera la consonancia tiene las secuencias de consonancia y disonancia tienen que seguirse conservando para que la música tenga sentido ¿sí? entonces si se ubican acá como la afinación de ellos no es precisa en un lugar miren que si yo me ubico en esta parte de acá que es la última diapositiva que tengo para presentarles en la parte de acá con una pequeña desafinación un acorde que antes era consonante puede ser disonante ¿sí se dan cuenta? mientras que acá si me ubico en esta mano no importa si yo desafino un poquito si empecé acá en esta barra y tenía una afinación y luego me moví a la siguiente barra para acompañar a otra cantadora cambió un poco laícara es la afinación un poquitito pero no hay tanto lío porque la disonancia no depende tanto de la afinación en esta región entonces ellos evitan lugares donde cambie la disonancia abruptamente porque no es consistente con la teoría musical que ellos han desarrollado entonces pues bueno eso era lo que les quería mostrar entonces muchísimas gracias vamos a escuchar dos marimbas distintas un conjunto en donde hay una marimba temperada y un conjunto en donde hay una marimba no temperada lo fundamental es que escuchemos pero si se pudiera ver sería mejor ¿se ve? ah sí perfecto ok está maximizando vamos a como estamos cortos de tiempo voy a adelantarlo ya al ensayo lo que no oigo es el audio ¿cómo es? se está oyendo muy pasito esta es una marimba temperada o sea con afinación occidental la ministra no 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 Gracias por ver el video. 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 Quienes interpretan la maripa temperada son jóvenes. Quienes interpretan la maripa tradicional es un grupo de constructores tradicionales que ya tienen sus años, cuyo saber se está perdiendo desgraciadamente porque los conjuntos modernos prefieren las maripas de afilación temporal. Escuchemos, hagamos esta parte bastante auditiva. Yo voy a tocar una escala normales. Esa es una escala que se llama escala mayor. Yo voy a tocar una escala normales. Voy a tocar una escala ligeramente la misma escala ligeramente distinta. Esa es una escala. Esa es una escala que obedece a otras leyes, pero nos sigue sonando normal, ¿sí? Suena un poco oriental, pero nos sigue sonando normal. ¿Qué pasa si yo trato de hacer lo mismo en esta maripa, en la maripa de afilación tradicional? Esta maripa fue construida por uno de los maestros que estaba tocando ahí. Oigan cómo suena esa misma escala que acabo de tocar ahí en esta maripa. Si, tiene un sonido completamente distinto. Si comparamos tecla por tecla. Si, siempre hay un cierto choque en el sonido de estas dos maripas. Ahora, si yo tratara de tocar notas seguidas, o sea, como dice acá, sin saltarme ninguna. Escuchen cómo suena una escala en esta maripa. No tiene absolutamente nada que ver con una escala mayor o menor o con nada. Esa sería esta misma escala. Pero, aquí suena. Y notamos que hay lo que llamamos la tecla mala, que es esta. Si yo toco la que sigue, nosotros que tenemos nuestro oído occidental afinado con este instrumento, la oímos como si fuera igual. Si, muy parecido. Pero, la forma de tocar en el pacífico no es tocar las notas como se hace aquí en una escala. Si, no, eso no se acostumbra. Sino que se tocan las notas por pares. Tal como explicó Jorge, hay unos pares que funcionan y unos pares que no funcionan. Por ejemplo, si yo toco este par, funciona. O este. Pero si toco estas dos, no funciona. Entonces, eso no se hace. Nunca se tocan dos notas desde seguida. Pero tampoco se tocaría, por ejemplo, estas dos. O estas dos. Bueno, funciona. Funciona más o menos. Entonces, todas las prácticas musicales están construidas a partir de la forma en que el instrumento suena. Porque la conclusión a la que llegamos en la investigación es que la afinación tradicional de la marimba de la chonta es la mejor afinación para este material y este instrumento. Este instrumento no es un instrumento de cuerda. No es un instrumento de viento. Es un instrumento de placas de madera. Y de placas de una manera específica, que es la chonta. El sonido que le dan los constructores tradicionales a la chonta es el mejor sonido que la chonta puede producir. Si uno tratara de afinar esta chonta con afinación occidental, como se hace en las marimbas temperadas, el sonido de la madera no es el mejor. Porque, como ustedes vieron, al forzar a una tecla de madera a vibrar con unos armónicos de acuerdo a lo que es la afinación occidental, lo que se está haciendo es ponerla a funcionar de una manera en que naturalmente ella no funciona. Entonces, uno para probar una marimba de chonta no haría... Porque eso no suena a nada. O sea, eso es lo que... ¿Sí? Aquí sí, aquí sí funciona. Aquí hay la necesidad para probarla es probar las teclas que deben sonar teclas. Por ejemplo, estas dos. O estas. O estas. No. Esa sería la forma correcta de tocar. Y entonces, ellos, en la ejecución, hay dos tipos de ejecución, que es la ejecución del bordón. Ustedes vieron que en el primer grupo había una persona tocando unas notas y había otra persona tocando otras notas. Hay uno que hace un acompañamiento, que generalmente es un patrón... ¿Sí? Puede ser por ejemplo ese patrón. Y hay otra persona que está tocando la melodía o está haciendo adornos. O a veces hace... ¿Sí? Entonces, no tiene ningún sentido tratar de tocar, tratar de tocar como si fuera una marimba occidental, notas individuales. Si, no, no tiene sentido hacer una cosa de estas. Sino que uno realmente tiene que construir cada uno de los sonidos que quiere hacer tocando dos teclas. Porque así es como funciona. Ahora, para mí personalmente, como músico de música contemporánea, estas marimbas tienen un atractivo adicional. Por ejemplo, yo no puedo tocar esta marimba y pretender acompañarla con un piano. Porque la animación del piano no tiene nada que ver con esto. Pero para nosotros, los músicos de música contemporánea, la disonancia que se produce entre los dos instrumentos es maravillosa. O sea, eso es lo que nos gusta, esa disonancia. No nos gusta la consonancia. Entonces, por ejemplo, aquí se suceden fenómenos acústicos interesantísimos. Vimos que estas dos teclas son casi iguales. El sonido que se produce entre las dos es un sonido interesante. Y si uno toca un intervalo con este, y luego lo pasa a la otra, se produce un color distinto. ¿Sí? Se producen unas vibraciones que con una buena amplificación dan unos sonidos muy interesantes. Este es un instrumento muchísimo más, que tiene una riqueza, digamos, no la llamemos armónica, pero tiene una riqueza sonora muchísimo mayor que un instrumento de estos. Donde los intervalos entre una tecla y la otra siempre son iguales. Aquí no son iguales. Aquí hay, en esta, hay pasos que son más grandes y pasos que son más pequeños. Por ejemplo, la distancia entre esta tecla y esta tecla. ¿Sí? Ahí hay una distancia de frecuencias muy pequeñas. Mientras que si yo trato de hacer lo mismo acá. Es una distancia que se mantiene igual a todo lo largo del teclado. Aquí la distancia entre una nota y la otra, en términos de frecuencia, no se mantiene constante. Es muy variable. Ellos la ajustan de acuerdo a los intervalos que ellos producen. Por ejemplo, uno de los intervalos consonantes que nosotros veíamos era la tercera mayor. Si yo tratara de hacer una tercera mayor en este teclado, sería... Uy, caramba. Creo que no hay ninguna. Sí, esta. Sería esta. Pero en realidad es una tercera mayor. Es una tercera que está en la mitad entre... Esas son estas dos notas. Está entre este y este. ¿Sí? Este está en la mitad. Entonces, es lo que se llama terceras afiguas. No son ni mayores ni mayores. Toda la música occidental está construida con la base de las quintas y las terceras, mayores o menores. Esta música no tiene nada que ver con eso, porque no tiene terceras ni mayores o menores. En sí, pasemos a las preguntas de una vez. Sí, cuando uno forma los intervalos, cuando uno forma los intervalos, el sonido que es que se produce es como el de una escala pentatónica. Es como el de una escala pentatónica. Efectivamente, eso no se oye si uno hace eso. Ahí no se oyó ninguna escala pentatónica. Pero ya cuando uno los organiza por pares, como en la gráfica que mostró Jorge, las teclas que pueden ir juntas y las teclas que no pueden ir juntas, entonces ahí sigue el sonido. El sonido es de una escala pentatónica. Como una curiosidad. Nosotros traímos una marifa de Chonda el Pacífico y la llamamos al conservatorio, una más grande que esa de 24 tablas, una fundación tradicional. Y el constructor, cuando me la entregó, pues como que me dijo, bueno, la garantía, la aprueba. ¿Sí? Y pues uno está muy acostumbrado a pensar que cuando uno le deja la garantía de eso, pues... ¿Cierto? Y llegó el hombre y hizo algo que yo en ese momento no entendí de ninguna manera. Y hizo, y me dijo, la garantía está acá. Dejando una de los medios. Claro que en ese momento yo no lo entendí, y cuando llegamos al conservatorio, el maestro Borukov, que es el director de la orquesta, él hizo eso. Y claro, no, no sonaba. Y cuando uno ve esto, los esquemas que antes les mencionaba, ahí ya entendí totalmente por qué lo hacen. Porque en el esquema de arriba, que es el que más se usa, efectivamente, las combinaciones de tablas, dejando una de por medio, son de las que más se usan. Ahí está la garantía. ¿Sí? Que la cuestión suene consonante. Y respecto a lo que el maestro decía, que le sonaban más consonantes ahora las terceras del... de la marimba de chonta con afinación tradicional, que las de la marimba simbólica, claro que sí, tiene todo el sentido. Esta es la curva para una tabla, simplemente para mostrarles, las terceras están por acá, en 1.96, y las terceras de un timbre armónico están más arriba. La menor y la mayor, son las que vemos allá, en los mínimos 1.95, creo que es 1.95, 1.33, no recuerdo muy bien, o 1.95, 1.20, una de esas dos. ¿Qué es lo que podemos ver? Que aunque son mínimos de disonancia, están más arriba en disonancia que con respecto a la de la marimba tradicional. O sea, una tercera en una marimba tradicional, como esta, o como esta, es más consonante que una tercera mayor, o una tercera menor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, como que ya está más arriba en la escala de disonancia. El maestro Juan Sebastián Ochoa, le dio la oportunidad de aprender por primera vez algo de la música del Pacífico, que llamaba Terceras Justas. O sea, esas terceras en la mitad. Entonces, y algo que parece muy interesante, de todo lo que están, pues, que han investigado, que seguramente siguen invitando, es también, digamos, expandir esa investigación hacia las voces, cómo se afinan las voces también con este tipo de marimas. Porque allí siempre existe esa dualidad, esa misma dualidad que tiene, o ambigüedad que tiene la afinación de la marimba, las voces la presentan. Como las voces se armonizan también, muchas veces terminan las voces un poquito más arriba, un poquito más abajo, de lo que uno espera con relación a la afinación de la marimba. Mira, claro, porque tú dices, un intervalo que se refiere mucho en estas marimas, en estas combinaciones de talos que tenemos en el medio, es una tercera que está entre menor y mayor. el proceso está en la afinación de la afinación de la afinación de la afinación de la afinación. Bueno, uno lo llamaba la tabla prima, ¿no? No es como eso. Pero, como ellos definían los sonidos, las acturas que podía producir, ellos se remitían mucho a las voces, al registro vocal de las cantadoras del territorio. Un maestro en Tumaco nos decía que lo ideal para hacer una marimba sería que lo mandaran en el audio de la cantadora, ¿sí? Para ver en qué tabla le gustaba tocar y cogerla como referencia para hacer el resto. Pero, ¿cuál es la idea? Que una marimba solo sirva para una cantadora del territorio, sino que sirva para la mayoría de personas del territorio, de las cantadoras del territorio. Entonces, ellos basan su construcción con los sonidos que produce cada tabla, recordando las voces que hay en el territorio. Entonces, estas marimbas, a diferencia de estas marimbas, las cuales es la cantante la que se tiene que ajustar a la marimba, que están pisadas para que se ajusten a las voces de las personas. Entonces, es una filosofía bien bonita. ¿Sí? Entonces, están hechas de la manera que, que realmente tienen las voces del territorio, al jardín. ¿Cierto? Y dependiendo de qué, tan grave o agudo es el registro vocal que se necesita cantar en uno o en otro territorio, las frecuencias que se fijan en el territorio son más o menos. Entonces, es bien interesante que, un instrumento que tenga parte de las propiedades de las cantadoras del, pues de un lugar, ¿no? No es como la cantalga ajustándose a la marimba, sino el instrumento en función de ajustarse a la cantalga, a la voz. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Sí. Una pregunta chiquita. ¿No nos puede dar una misma opción del Pacífico? Una parte ahí y restricción. ¿Esa misma parte, tocarla aquí para que escuchemos la diferencia? A ver, por ejemplo, si miramos el comienzo de Mi Buenaventura, una memoria, estoy avanzando hace un poco. Entonces, tendríamos esto. Si, es algo así. Si. En esta sería esto. No, no, no. Otra vez. Si. No, no, no. Otra vez. Si. No, no, no. Otra vez. Si. No, no. No, no. Es difícil. Si. Eso. Muy bien. Bueno. Si, pero si. Pero claro, tiene una sonida. Si. Pero sin separar. Porque, por ejemplo, aquí en esta marimba, el primer intervalo sería donde se. Y aquí es este. Y suena más pacífico esto. Toda la vida. No sé. Suena mejor. Y bueno, un detalle que nos contaban en el Pacífico, que es bien interesante sobre lo que tú dices de diferencias entre tocar acá y acá. Uno de los intérpretes de marimba nos decía que cuando utilizaban la marimba temperada, se lo pudieron tocar en una, en realidad. O sea, específicamente. Una que estaba común. La marimba temperada no es como esto, ¿no? Solamente tiene el teclado de abajo. Eso es lo que les quería mostrar. O sea, yo no puedo recurrir a las teclas negras porque la marimba, la marimba del Pacífico temperada no tiene estas teclas. Si no solamente tiene las blancas. Entonces, yo puedo tocar, por ejemplo, la misma escala que estaba tocando allá, la puedo tocar aquí. Pero si yo cambio de tabla, esa escala ya no suena. Si, eso ya no es la misma escala. Para tocar la misma, tendrías que recurrir a las notas negras que no existen. Pero la marimba no existen en las teclas negras, o sea, no puedo usarlas. Entonces, si yo cambio de tabla, todos los intervalos se me descuadran. Mientras que aquí no, porque como los intervalos no son de terceras mayores ni de terceras menores, entonces no necesito teclas negras. Y por eso lo muy interesante es que si yo hago uno de los movimientos más recuerdos que hacen ellos, que es tocar dos tablas dejando una en el medio, independientemente de la tabla inicial, cuando yo lo toco acá, suena consistente. Hay que saltarse de esta. Ahora. Si yo hiciera lo mismo en una marigua temperada, que solamente utilizarás la nocturna, en una marigua negras lo que debería serían secuencias de mayor o menor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que no se entendía específicamente era que si yo, sin tener las negras, guardo las mismas distancias, solamente con las blancas, lo que hago es cambiar de algo que se llama modo. Pasar de mayor a menor, o pasar de... Bueno, otros modos que hay en la parte, pero no es consistente. Cambian, digamos, esas consonancias, los órdenes cambian, y no es equivalente a tocar lo mismo empezando desde cualquier tabla. Entonces, si me haces como tocar algo, empezando desde una tabla, pero tocar algo desde la tabla inmediatamente en el siguiente. Y verán que es muy, muy grande la diferencia. Por ejemplo... Si toco desde la siguiente, no va a funcionar. La primera melodía es, digamos, la que se llama en tónica. Pero si yo comenzara en esta... Ya no funciona. Ya no es la misma melodía, es otra cosa. Muy bien. Entonces, pues... Sí, sí. ¿Cuántas es, Cali? Una pregunta. Tiene que ver con los modos normales de seleccionar un clave. Finalmente, que más no cambiamos el clave. ¿O pasaría con un tambor? Por ejemplo, si... Porque aquí esto es la discontinuidad. Sí. Entonces, ¿qué sucedería si colocamos el tambor y echamos diferentes materiales? Sí. Claro. Sí. En vez de ser solo una tela, por ejemplo, sí. Existen varias, como un acaso. Sí. Para que llegue esa discontinuidad. Ah. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque... Bueno, en música hay dos tipos de instrumentos que normalmente se... Se conocen como instrumentos de altura definida y instrumentos de altura definida. Los de altura definida son los cuales les podemos asociar una altura. La marimba cae dentro de ella. Es decir, es más grave o más agudo. En el tambor es mucho más complicado asociarle una sola altura. ¿Sí? Bueno, ahí uno puede verlo en los modos normales y hay una explicación de por qué es difícil psicológicamente asociarla con altura, pero se puede. O sea, de hecho, hay tambores, cierto maestro, que traen unos pedales para cambiar qué tan grave o agudo es la percepción de la que se tiene. Entonces, efectivamente, se podría hacer un análisis como de, no sé, como tambores discretos de diferentes diámetros. ¿Sí? Y ver, digamos, cuál sería la escala ideal para estos tambores. Teniendo en cuenta que en ese tipo de instrumentos ya es mucho más difícil para distinguir la altura que, por ejemplo, en el caso de una laura. Por temas de que, bueno, el cerebro le queda más complicado ya discernir cuál es la frecuencia fundamental. Lo que pasa es que con parches es imposible, porque parches de distinta, de distinto grosor no dan distintos tonos, sino que dan que es una, una, un parche más grueso es más oscuro. Da un sonido más oscuro y uno más delgado da un sonido más claro. Pero efectivamente, el tambor que está subidiendo sí existe. Lo que pasa es que no es de parches, sino es de metal. Si uno le pega un platillo, si uno le pega un platillo a una lámina de metal redonda, eso da un sonido... ¿Sí? Pero, si uno mantilla esa lámina de metal a distintos grosores, se produce un tambor que existe que se llama el stintua, que es lo que tocan en Trinidad. Es como un timbal, una cosa así redonda, pero que está mantillado, y en cada sitio da una nota distinta. Es un instrumento maravilloso. O sea, es un tambor de metal que produce, que es como una marimba, ¿sí? El stintua. Y también, bueno, tambor interesante. Como una curiosidad interesante. Una de las, de los, de donde se cree que vino la marimba de fonda, es el instrumento ocultano que se llama el balafol. El balafol tiene la peculiaridad de que, en lugar de utilizar estos tubos, estos resonadores de forma celular y lírica, utilizan cocos esténicos. Son calabazos. Son calabazos. Entonces, ya te imaginarás que no altera totalmente la rena de una escena diferente a las que se tendrían por el tema del tubo, cerrado en uno de los extremos. Entonces, pues, pues existen todas estas variantes, ¿no? Que le dan como, que es así que alteran el fibra de su mente, y por tanto, la mejor afinación de acoso. Sí, es posible. Sí. Profe, que si nos podrías compartir la anécdota del caberito marital. Ah, bueno. Hay unos, hay unos constructores que, evidentemente, constructores de la marimba tradicional, que uno les pregunta, ¿cómo afina la marimba? O sea, ¿qué hace para afinarla? Y entonces, el maestro Baudidio Cuama, es una persona bastante poética, él fabrica marimbas en Buenaventura. También fabrica temperadas, pero dice, cuando yo tengo que afinar una marimba tradicional, lo que tengo que hacer es irme a la selva, y allá tengo ayuda. Si ven el documental que hicimos de la expedición, ahí él cuenta, él cuenta. Esa ayuda son los pájaros del bosque. Entonces, por ejemplo, hay un pajarito que canta y le da la nota grave de la tercera tecla. Y hay otro pajarito que canta a cierta hora del día, y entonces me da la, en qué sonido tengo que afinar la cuarta tecla. Y así son los sonidos del bosque, ¿sí? O sea, con los sonidos del bosque yo puedo afinar la marimba. No la puedo afinar en la ciudad, porque en la ciudad lo que escucho son las sirenas, las alarmas, los exhaustos, las motos, los celulares. Con eso no se puede afinar una marimba. Pero con el pajarito este, él a ese conjunto de seres mágicos que le ayudan a afinar la marimba les llama las sonales. ¿Sí? Son como entes de la selva, como espíritus de la selva, que si uno los escucha atentamente le ayudan a afinar la marimba. También, como otra anécdota de afinación, los constructores, para saber a qué distancia deben recortar el calentón, utilizan agua. El agua lo que hace es, de alguna forma, cuando ustedes los sumergirán en agua, o sea, el fondo ya no es el que sería el fondo real, sino que va subiendo un poquito. Entonces, dependiendo del nivel del agua, va a sumar un nivel más alto o más grave, hasta que llegan justo al nivel que quieren. Entonces, ahí viene el nivel del agua al empezar y cortan el exceso. Y entonces llegan al sonido que quieren. Por lo menos, la longitud del tubo va a ser asociada a frecuencias entre más cortas, entre más agudas y entre más largas, más graves. Entonces, con el agua, en vez de ponerme a recortar tubos, muchos tubos de repente los niveles, voy hasta que volvamos a creer en este teléfono que quieren. ¿Cómo se llama el documental? Pues bueno, es como... Expedición Marima. Acá les queríamos como contar, es que de esto salió como un... de esta expedición, le hicimos un documento. Este es el maestro Baudilio Juan. Estas baquetas fueron fabricadas por él. En la marimba no, la marimba es de Pacho Toro. Y el detalle de las baquetas es muy importante, porque la historia de Baudilio, que se llama la leyenda de Baudilio. Baudilio, él, es una leyenda viviente, que ojalá dure muchos años todavía. Pero la leyenda de Baudilio cuenta que Baudilio quería aprender a tocar la marimba. Y le preguntó a su padre, que era un marimbero indígena, él es de familia mestiza indígena con negro. Y le preguntó a su padre qué tenía que hacer para aprender a tocar la marimba. Entonces le dijo, el papá le dijo, lo que tiene que hacer, en primer lugar, es irse al bosque, construir su casa, construir su marimba, colgar su marimba del techo. Estas marimbas se cuelgan, no se ponen estas cosas, sino que se cuelgan. Y dormir debajo de la marimba, hasta que el espíritu del bosque, que es un espíritu maligno, el espíritu del bosque venga a tocar la marimba. Cuando el espíritu del bosque llegue a tocar la marimba, usted lo que tiene que hacer es, antes de que el espíritu del bosque suelte las baquetas, quitárselas. Y en ese momento usted ya puede tocar la marimba. Tiene que agarrar las baquetas calientes del espíritu del bosque. Entonces cuando Baudillo tocó lo que tocó en el documental, tiene que verlo, él toca Mi Buenaventura, pero hace una improvisación impresionante, toca solo, sin un conjunto. Cuando terminó de tocar, yo agarré la marimba. Y lo poco que se tocaba en la marimba era lo que estaba en los baquetas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Está en YouTube. ¿Y Baudillo no están separando a otros jóvenes, hijos, nietos? Su hijo, Ali, es constructor de marimba también. Él le ha enseñado cómo se afina la marimba de afilación tradicional. Pero ellos son, ellos son artesanitos. Y pues tienen que vivir de los instrumentos que construyen. Él construye todo tipo de instrumentos del pacífico. Los tambores también, el guasato. Y a él le encargan ellos marimbas temperadas. Porque los conjuntos jóvenes no quieren tocar esta marimba. Sino que quieren tocar una marimba que se pueda tocar con un bajo, por ejemplo. Con un piano, con un saxofón. Entonces, él trabaja también construyendo marimbas tradicionales. Porque de eso vive. Marimbas temperadas. Pero, pues, le ha enseñado a su hijo a construir las marimbas de afilación tradicional. Y él trabaja en un sitio interesante que se llama la Escuela Taller en Buenaventura. Que es un proyecto del Ministerio de Cultura. Y él ahí enseña a hacer la marimba de afilación tradicional. Y, bueno, como un dato interesante. Ya se imaginan que esta marimba es difícil acompañarla con un instrumento. Que, por ejemplo, utilicen la afilación temporal tradicional. Que no van a continuar. Nada más que la problemática que hay de por qué ellos se han cambiado esta marimba a la marimba temporal. Es porque les permite tocar con otros otros instrumentos. ¿Sí? Solo contarles un poco que este señor, voy a acercarles que les hablé. Él ha trabajado el tema de cómo combinar dos timbres diferentes de los instrumentos. Y no es tan sencillo como que nos pasamos de esta a la afilación de esta. O que nos pasamos de esta a la afilación de esta. A la afilación de la afilación comúnmente. Eso sí se puede hacer. Hay una forma. Hay una teoría que existe. Que nos dice cómo podemos combinar un timbre producido por este. Ponerlo con un timbre de una mitad. ¿Sí? Y buscar los mínimos de consonancia en la conjunción de esos dos timbres de esos instrumentos. Y sacar una nueva escala que no es ni la que utiliza esa ni la que utiliza la mitad. En la cual esa combinación suena lo más bonito posible. Esa sería la ruta ideal que uno debería seguir. Para saber cómo combinar dos instrumentos tan diferentes en la forma en que se genera la función en un caso como en el otro. Entonces simplemente contarles que sí existe una forma de combinar esos timbres tan diversos. Y bueno, pues parte de la diferencia es como de la luz. ¿En dónde se puede encontrar eso? Se llama un libro muy importante. Y hay un libro muy importante. Que a mi parecer es uno de los libros más importantes de la teoría de la Comunicidad Mística. Y cualquier cosa que se llama. Music, Timbre and Scale. Música, Timbre y Sam. Lo puedes encontrar. Es un libro maravilloso. Hablando de cómo llegan los instrumentos musicales que tienen principios físicos. Esto llega hasta la forma natural de combinar los instrumentos musicales. Y aparte tiene cosas interesantísimas. Como por ejemplo, el tritono es un intervalo musical que es muy disonante. Que es en la música occidental. Pero hay timbres en los cuales lo puedo volver consonante. Y entonces exploraciones de este tipo que son extremamente individuales. Por ver los intervalos que son disonantes. Normalmente para nuestro idioma volverlos consonantes. ¿Qué timbre debe usar? De hecho tiene varios artículos. Uno en el que dice. Dado un timbre. ¿Cuál sería la escala que debe usar? Es para no parecer lo que les mostré. Buscando sus mismos disonantes. Pero él también tiene el problema inverso de suelo. Que es dada una escala. ¿Cuál sería el mejor timbre que yo debería usar? Para poder utilizar esa escala. Es un libro muy interesante a mi punto de vista. Y también tiene el tema de cómo combinar los timbres diversos. ¿Sí? ¿Qué escala usar para que esos dos timbres satisfactorios puedan sonar lo mejor posible cuando son? Una cuestión interesante es que, y lo vimos en la expedición. El grupo de chicos que tocaron con la marimba temperada. Se habían presentado en esos días. Para participar en el Petronio Albaricercal. Festival Petronio. Y los aceptaron. O sea, esos chicos que ustedes vieron ahí. Salieron seleccionados. Fueron a tocar al Petronio. Ese año. 2015. Pero la condición que les pusieron. Era que tenían que tocar con una marimba de afirmación tradicional. Porque el Petronio, a partir de un año que en este momento no recuerdo. Pudo haber sido el 2014. Estableció que los conjuntos que participaran en la categoría de marimba tradicional. Conjunto de marimba tradicional. Tenían que tocar en una marimba de afirmación tradicional. Y esos chicos nunca habían tocado una marimba de afirmación tradicional. Y no tenían una marimba de afirmación tradicional. Pero eso lo que significó es que muchos de estos constructores. Que no hallaban a quien venderle sus marimbas de afirmación tradicional. De un momento para otro. Comenzaron a recibir cantidades de pedidos de marimbas de afirmación tradicional. Y eso revivió la construcción de estas marimbas. Y realmente ir al Petronio. Porque en el Petronio hay distintas categorías. Pero si quiere uno oír una marimba de afirmación tradicional. Bien tocada con conjuntos tradicionales. Ver en el Petronio la categoría de marimba tradicional. Es una cosa realmente extraordinaria. Y lo que decían de las voces. La forma como las voces armonizan las canciones. Uno dice, pero ¿qué sonidos son esos? O sea, ¿de dónde salen esos sonidos? Porque no son un sonido de acorde mayor. No, no, no es un sonido de esos. Es un sonido muchísimo más complejo. Y es extraordinario. Realmente el Petronio es algo que hay que ver. Del resto no tiene uno ninguna oportunidad de escuchar la marimba tradicional. Ninguna otra parte a menos que vaya uno a Guapi. O vaya a Tumaco. O vaya a Zaraonda. ¿Cómo es allá donde tú? ¿Dónde es tu familia Zaraonda? Sí, allá. Es donde están los constructores de marimba y todavía se interpreta la marimba tradicional. Aunque, como dice el maestro Francisco Tenorio, la iglesia hizo todo lo posible por destruir las marimbas. Porque lo consideraban el instrumento del diablo. Era el diablo. Sí, entonces unas las quemaron y otras las montaron arriba. Entonces, bueno, esto es toda una tradición que se perdió y que se está rescatando nuevamente. Ese tema de la iglesia es bien interesante por el hecho de que, eso no le puede parecer como raro el tema de que porque la iglesia, digamos que tiene que ver si se sume. Pero a través de la historia se ha mostrado que hay ciertas combinaciones sonidos disonantes que sean, por así decirlo, relacionados con temas que, digamos satánicos, pero son temas que no usan, que no es lo puro, que no es lo totalmente consonante. Este es un intervalo musical que se conoce como el tritono. Este se llama el intervalo del diablo. Exacto. Altamente disonante. Entonces, una de las leyes de la composición es que no se debe usar, pero sobre todo no se debe usar sin resolverlo. Este se puede resolver. No es muy interesante que es muy fácil. Si ustedes analizan un resultado de tocar, no van a encontrar casi ningún salto que forme ese intervalo. Que en el momento, digamos, fuera considerado como algo que no iba con las presiones. Ya sin imaginar que si uno no entiende las lógicas de esta manera, esto va a sonar muy disonante. Sobre todo para una toquita de esas decenas. Entonces, pues bueno, ya ahí empezamos a entender un poco que la disonancia se ha relacionado con temas que comencé a hacer. Por ese lado. Sí, la séptima, que sería el equivalente de la séptima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.